Proteger los muebles de manchas, un cubo para poner la pintura, rodillo y manos a la obra. Estas son las instrucciones básicas a seguir antes de ponerse a pintar alguna habitación de la casa. Pero siempre quedan trucos y consejos que no conocemos y que pueden facilitar y perfeccionar la tarea. Pues este taller está incluido dentro de nuestros ejes en conciliación de la vida laboral y personal y dentro de ese eje en el de capacitación doméstica. Es un poco eso, conocer y aprender las nociones básicas y las herramientas necesarias para poder desenvolvernos un poquito mejor y ser un poco más independientes. Exactamente eso es lo que consiguen las alumnas del taller de pintura y madera de la Delegación de Igualdad de San Sebastián de los Reyes. Además de aprender los materiales y las herramientas más adecuadas para cada trabajo, también recibirán nociones sobre cómo preparar superficies e impermeabilizarlas. Un taller que se impartirá en 20 sesiones todos los miércoles de 10 a 12 de la mañana y al que pueden apuntarse la Delegación de Igualdad.